Aquí vienen llegando los de Corsicana Ya acaba de llegar uno de los que vienen de Corsicana Parece mi primo sotero Parece mi primo sotero Y aquí se oyen puras groserías Pero bueno, no me quedo montado Está llegando la raza, está llegando la raza Ya vienen otras trailas más Sí, no va Se vienen pegando Acaba de llegar uno que acaba de despegar su trailer también Está otro ahí, están dos, tres Trailas ya parqueadas En las preparaciones de sus animales Aquí hay un caballito conocido Uy, no más, qué bonito se oye Se oye bonito para allá Hasta que no searon, no, de tamborazo, me reza Mire, grabando las bellezas de caballos, mire Ya que la gente no quiere venirse a los de hombre Están buenos para la raza El que no jale, hay que llevarlo a la raza Como éste ¿Verdad? ¿Verdad? Pues tengo que venir a copiarles ya que ustedes no van Tengo que ir a verlos porque la gente no quería pasearse para su tierra ¿Cuál meño? ¿Cuál meño? No, no hay tamborazo ¿Para no? No, tenemos DJ Ponerse como quieran los que se van a divertir son ustedes Los caballeros de ahí, que se amarren bonitos Los que van a colear y los que no van a colear se van a divertir viendo Así va a ser ahorita, se va a poner bueno, está bueno el día, el clima, está bonito Si, ya está bueno el terreno, empieza muy tarde, ¿no? Empieza muy tarde Aquí son las razas, se ponen mucho agones Te perdido, te perdido, que hubieran empezado a las 12 del día para que aventaran bonito Está bien ahorita, como quieras, es largo el día Y luego, de pronto se van a botar los centavos también Es la pura hora Ya Ya, que bueno Y nomás te viene de sus hermanos a sus animales Es el único que tiene muchachos que les gusta el ambiente Y doy al otro que está más allá en su casa, pero él ya está Digo, pero usted trae sus dos muchachos que también les gusta este jale ¿Cómo? ¿No son sus hijos él? También les gusta el deporte También les gusta No, es por eso es que andamos por delante, si no usted no viene solo También, no, yo siempre andado ahí Pero eso ya me escuchan, ahora les vamos Es todo, chavos, todo Que no se olviden de esas raíces No, no hay que seguir la tradición Está claro Ya Ya Cualquier rato, vamos para allá para el terreno también Cualquier rato En diciembre Que se vengan los rodeados en diciembre Ya Pues en todo el momento son buenos, verdad Porque cuando la gente quiere hacer rodeos en cualquier momento es bueno Todo el tiempo en el Ya ahorita ya todo el tiempo hacen Pero Ahorita está caliente y en diciembre está más suave No, que ya en diciembre está más o menos, el clima está en caliente y yo no está muy facilito Pero como quiera hay que echarle ganas Hay que echarle ganas, no se vlogen, yo aquí los voy a grabar Ahora van a ir de aquí de Texas para México Hay que apoyarla con la chavalada Sí, hay que darles ánimo para que sigan echándole ganas Bueno chavos Saludos Saludos Ok Espérense que el saludo me lo dio tarde Ahora sí Saludos Saludos para toda la rata de allá en el terreno Eso Traen unos caballitos, verdad, que no pintan nada, pero como quiera Ojalá le funcione Tenemos muy buenos animales este muchacho, mira Que mira que traen más o menos un tirón Yo los voy a estar contando todos, o sea, dentro muchavos Porque no se miran muchas ganas de querer salir de ese lugar Este muchacho solito se anda apuntando para solito Cuidado con el agancho, no se va a enganchar en el pie Hola, buenas tardes Enséñele, enséñele cómo le va a hacer Porque si no, pues no avienta tierra Claro que sí, yo quiero aprender de ustedes No tenemos reinas ahora Vamos a ver Y luego... ¿y lo que? Vamos, hoy andas entrenando... Ven, si como quien te viera... No hay quien andas entrenando de veras, ¿sí? Allá andas, mirenlo, ¿cómo estás? ¿Bienes tú? No, si, ¿dónde está? ¡Ah, está! ¿Anda estrenando, ve rosita? ¿A ti? ¿Dice que anda estrenando? Hombre, es la del diablo. No me los es el martín. ¡No, órale! Mira que pobre está sacando el palacio. ¡No, no, tiene que salir! Usted no se huele, este, chelegana! Aquí lo que queremos que es la diversión. ... que es la diversión... ... para los hombres de mano... Y no te caigas mía Ya tráigaselos manos, ya tráigaselos Ya sé que me dicen el enamorado Allá en el rancho Arrímate pa' acá muchachos, pa' grabarte Caballo, que es mi alma, que es mi alma Cuando voy a silbar los trenes Ya tráigaselos manos, ya tráigaselos Que viña mates y más En la estación de Irácuato cantaban Los horizontes Arrímate pa' acá muchachos, ya tráigaselos Tu corazón Ya no te acuerdas valiente Ya tráigaselos manos, ya tráigaselos No te acuerdas valiente No te acuerdas valiente Ya tráigaselos manos, ya tráigaselos Como a las tres de la tarde Sin volar, sin volar, sin volar Sin volar, sin volar, sin volar Sin volar, sin volar Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera La frontera La frontera Es la frontera Y aquí le vamos a dar esto a todos, mi verdad Aquí le vamos a dar ganas, dale Estamos abriendo el segundo video Para tierra lejana nuevamente, mi gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo para todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenido. Hay después que no se nos olviden los tacos para acá. Una aguita que sea. Una bichelada. Así es, así es. Bienvenidos, bienvenidos a toda la ranchita. Que nos acompañan aquí en el mesquital. ¿Dónde está el nico que se esconde por ahí? Saluditos. Manuel Caere. En el mesquital, Manuel Caere. ¡Gracias! 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 Venir, se esprieta, nos vamos o nos quedamos aquí, ya están saliendo los trenes para San Luis Potosí. No siento caballos prieto, ni siento silla plateada, lo que siento es a mi chata, que la dejé abandonada. Ese es el caballo prieto, que Pancho Villa montaba, cuando yacían los trenes, se paraba y relinchaba. Caballo prieto afamado, que... ¡Vámonos! ¡Que se empiece la pascaña! Las burritas, las burritas. Una vez en el corral a un amigo me encontré, una burra amarrada haciéndole no sé qué. Y le decían... ¡Quieta! Y le decían... ¡Quieta! Y le decían... ¡Quieta! Y le decían... quieta, silencio me he que me está haciendo médico aquí nomás me he que me está haciendo médico aquí nomás me he que me está haciendo médico aquí nomás pero desde la cola un bajo puedo sacar y le decida que está y le decida que está y le decida que está y le decida pasaron algunos meses y la burra que parió a un burrito borracho que tengo y se pareció pasaron algunos meses y la burra que parió a un burrito borracho que tengo y se pareció y le decida que está 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 y le decida ya empieza le ya empieza le a la guerra que viene que me ha quedado arrosando su hogar cuidando propiedades de adobes Pero bien enamorado La feria del cuarto viernes, señores Se celebraba en el cuento Mierda de Semana Santa Pero al tanto no hay a mi abro suelto Mierda de Semana Santa Viene mucho más bueno A ver si los alcanza Chulada Caramba, qué mala pata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada del destino ¿Qué pasa? 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 ¡Ahí en el agua, gente! ¡Voy a los hombres de los calaveras! ¡Voy a los hombres de los planteras! ¡Verdad es Dios, que se los digo! ¡Que solo quiero ser atendido! ¡Voy a los hombres de los planteras! ¡Voy a los hombres de los planteras! ¡Voy a los hombres de los planteras! ¡Verdadero, que se los digo! Que con el cielo se la ha crecido Y me pegaron las tortillas Y me comí el panal Y para el colpo de vale A la viva en su canal Comiéndome las tortillas Que para él Que supo mal Y me andaba con tus padres No quería andarme tu Y un beso Miente mi vida Que toco a mis las tortillas Y hace el ruido Y me pegaron las tortillas ¡Estamos a las 100 minutos! ¡Woo! Y me pegaron las tortillas Pero me comí el panal Y para el colpo de vale A la viva en su canal Comiéndome las tortillas Que para él De supo mal Dígame un beso De la vida de ellos Pa' que los padres sepan Cuanto nos queremos Dígame un beso Miente mi vida Pa' que me hagan las abejas Y a que truco De dos modos Las abejas Y a que truco ¡Nos lo quites, Blu! ¡Así es, así es, por favor, a todos que nos acompañan! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Y ya, ya están preparando los toros. ¡Así es, así es! Ya están preparando todos los toros y los carros. Ya se están preparando para empezar a avistarse las primeras bolas. Ahí están los primeros amigos de su puerta. Los bolotes para los amigos. El caballo, las malas que tienen por ahí. También es del toro. ¡Así es, así es, bienvenidos! Y ya todos los charros calentando caballos. ¡Ey, ya nos llevan, ya nos llevan! ¡Ya casi están listos todos los caballos! ¡Así que esperamos que todos a la parte de la familia! ¡Aparece el toro! ¡Y nada más, sin que te les quitar! ¡No, por favor! Así es, así es, así es, el saludo para todos los que nos acompañan, bienvenido. Ándale mi raza, aviéntense, vamos a hacer unas grabaciones aquí, ah, perdón. Unas grabaciones aquí con ustedes, hombre, estamos jugando primera vez, tierra lejana, trabajando aquí en Estados Unidos, puro México mi raza, adelante. ¡Gracias! ¡Bienvenido, bienvenido, 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 y un saludo para todas las muchachonas que nos acompañan, y a este muchacho que va por aquí con este caballo, nada de caballo, muchacho. Así es, así es, a preparar caballos que las puertas ya se están alistando para todos los coleadores. Así es, no olviden, 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 no olviden. Así es, así es, el caballo, cuyo estreñar para todos. ¡Yo estamos buscando muy bien! ... Se viene el primero Y a todo el lado Se salió ligero Se salió primero Y se le fue al camarada ¿Qué pasó mi hijo? Antes que no se arranca el día de hoy Pero, hombre, que sea con unas diez por lo menos Que valga la pena Y a ver Carros Hostel viejo Manuel Con los toros Échale Manuel, que no se le vaya ninguno Agua el baño ¿Quién es el burbón? ¿Quién es el burbón? ¿Quién es el burbón? Domingo fue por cierto Camparon, tomaron vino Levantaron los dedos Viene, 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 viene ¡Gracias!